Bueno, buenas noches a todos los presentes. Esta clase es súper, súper, súper especial. Ahora estamos comenzando con la formación de lo que es coaching espiritual con base bíblica en esta oportunidad. Tenemos un invitado, que ya no es más un invitado, ya es parte nuestro, alguien que se suma al staff. Y les soy sincero, hace mucho tiempo, mucho tiempo vengo escuchando unos audios que me compartían diferentes personas. Me compartía mi papá, me compartía un amigo, me compartía otra amiga, desde diferentes lugares, y siempre, siempre tocando. Qué bueno, muchas veces en el grupo de familia conversábamos y hablábamos qué lindo el audio de hoy, cómo nos llegó esto, y nos tocaba nuestra vida, y nos cambiaba muchas veces el comenzar de la semana o de esos días. Y muchas veces decía, qué lindo sería tener a esta persona enseñándonos a nosotros en la universidad. Y hablaba con eso, y hablaba con eso, hasta que un día alguien me mandó un audio y me dijo, yo las conozco. No me diga, digo yo, ¿cómo le conoces a ella? Y dice, sí, es más, puedo conseguirte el número de teléfono, me dice. Bueno, así es como empezó esto, y ahora la podemos tener con nosotros. Ella que es conferencista, también es pastora, es autora de libros, y autora de estos audios que nos llegan todos los días, que es un viaje para la vida, o un... Aliento para el viaje. Ah, aliento para un viaje. Me confundí, perdón. Aliento para un viaje. Y tenemos hoy, y recibimos todos con esos aplausos virtuales, con esos 5-5, con esa bienvenida, a Fabiana Isabel López, que la tenemos aquí, en la Confederación, junto con nosotros. Fabiana, a ver, ¿estás allí? Sí, y tan feliz, tan bendecida me siento de estar acá, súper emocionada, la verdad. Es que estoy, pero de verdad, con el corazón que me explota. Por la emoción de compartir esto, que casi no lo puedo creer, Claudio, de verdad. Esto es como Dios dice, más de lo que alguna vez yo pensé, y yo les quiero agradecer a ustedes por esta oportunidad. La verdad que esto ha sido una cadena de personas, de bendiciones en mi vida, empezando por Silvana, que fue la que hizo este nexo, por vos, Claudio, que me contactaste, también por Leandro, que ha sido también de bendición, y el director que dijo, ok, vamos para adelante. Así es que, bueno, súper bendecida de estar acá. Bueno, muchas gracias. Si sos bendecida vos, imaginate nosotros, mirá la sonrisa con la que te estábamos esperando. Y gracias Sil, Silvana también, por habernos pasado en contacto, y así es como vemos, que por medio del lenguaje se van creando estas cosas. Bueno, un placer tenerte, sin más, queremos escucharte, queremos escucharte, y estamos ahí atentos. Mirá, todas las personas que están saludándote, feliz, acá de estar. Mirá, Silvana dice, me hacen llorar. Me hacen llorar. Gracias Silvana. Gracias a tu gestión, hoy, también muchas personas que van a ser tocadas, justamente gracias a las palabras de Fabiana. Te escuchamos Fabiana. Bueno, gracias, gracias, y les vuelvo a repetir. Quiero agradecerles a ustedes por estar allí, y compartir conmigo esto que va a ser una conversación. Yo siempre digo que yo no puedo enseñar nada, excepto compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en mi vida, y sigue haciendo todo el tiempo. Porque si hay algo que yo aprendí del coaching, es que nada está hecho totalmente y definitivamente. Nosotros vamos siendo en el proceso, vamos aprendiendo, y eso es lo más extraordinario de nuestra vida con Dios. Es que, si bien Él dijo en la cruz, consumado es, dijo el Señor Jesucristo, para nosotros, la experiencia aquí en la Tierra, esa vida espiritual que tenemos la posibilidad de ir con Él, va siendo, con momentos mejores, con momentos más difíciles, porque eso es esto que yo he querido transmitir también a través de mis audios, Aliento para el Viaje. La vida es un viaje, y como todo viaje, tiene momentos mejores, y momentos donde nosotros decimos, pero no se está tardando demasiado el destino final, y yo quiero motivarnos a nosotros a que después de esta noche tengamos pila, fuerza en Dios, un impulso nuevo, para que sintamos que todo lo mejor está siendo ahora. Y por supuesto nos espera mañana, pero hoy lo podemos disfrutar. A nosotros nos va a tocar, durante estas clases, que es conocer acerca de esta profundidad que es nuestra relación con Dios. Pero hoy, exactamente hoy, vamos a introducir acerca de la mirada. Vamos a hablar de tres aspectos de la mirada. Primero, la mirada de Dios, la mirada hacia nosotros mismos, y la mirada hacia el otro. Y cada vez que pienso en la mirada, no puedo dejar de pensar y de imaginar lo que el apóstol Pablo quiso decir allí en Efesios capítulo 1, cuando él dijo, yo lo que le pido a Dios es que la luz del corazón de ustedes, esa mirada del corazón de ustedes, se abra, se amplíe, y es lo que yo espero que podamos hacer esta noche. Que vayan cayendo escamas de nuestros ojos. Por supuesto, nunca va a ser de una vez y para siempre. Esto es un proceso. Y mientras nosotros entendamos que nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás, es un proceso. Vamos a estar bien enfocados. Nuestras expectativas van a ser las correctas, y no nos vamos a desanimar y a desalentar tan fácilmente. La primera frase que yo busqué para nosotros, y que quiero dejarles en esta noche, está ahí, espero que la vean todos en la pantalla, si es así, Claudio, vos me haces una seña con tu cabeza, con un ok, si se ve, muy bien. La autora de esta frase, es una coach, llamada Katherine Judicio, y ella dice que la objetividad no consiste tanto en describir lo que vemos, sino en precisar qué clase de lentes llevamos en el momento de la observación. Digamos, hay un nivel básico en el que casi todos nosotros nos movemos, y que es muy fácil para nosotros, es describir la realidad. ¿Quién no puede hacerlo? Cualquiera, vos te encontrás mañana con un montón de personas que te va a describir, tiene un lenguaje descriptivo de la realidad. Y yo creo que eso es bastante fácil, cualquiera lo puede hacer. Ahora, el desafío que nosotros tenemos para diseñar nuestro futuro, para ir a ese nivel que Dios quiere para nosotros, ¿cómo hacemos para que se caiga esa primera escama del lenguaje descriptivo? Es ser consciente del lente que llevamos en el momento de la observación. Y ese de verdad es otro nivel, es otro cantar, como se dice comúnmente. ¿Por qué es otro cantar? Porque nosotros podemos determinar en nuestra vida y ser conscientes de que el lente con el que estamos viendo determina mucho lo que nosotros hablamos y creamos de nuestra realidad. Nosotros sabemos en neurolingüística que el lenguaje crea una realidad. Como nosotros hablamos, terminamos siendo. Y eso ya lo decía Dios en su palabra mucho tiempo antes que la programación neurolingüística lo diga. Nosotros terminamos siendo lo que pensamos, nosotros terminamos siendo lo que comunicamos, lo que nos comunicamos y también lo que comunicamos a los demás. Por eso yo pensaba ¿qué lentes llevamos en este momento? ¿Qué lentes llevas vos? Esta es una pregunta absolutamente personal. Yo no puedo ver qué lentes tenés vos en este momento para ver tu realidad y tu vida. Pero sí puedo ver cuál tengo yo y ser consciente de eso. Y el primer desafío al que nos vamos a poner juntos es ¿cuál es mi lente? ¿cómo es que yo estoy describiendo mi hoy? ¿Cómo es que yo estoy viendo también mi mañana? ¿Son lentes de esperanza? ¿Son lentes de fe? ¿Son lentes de impulso? ¿Son lentes de creer que Dios puede darme? Y como ustedes vi que hablaban en uno de los grupos acerca de conquista de tierra prometida de poder ir más allá de lo que hoy somos ¿estoy creyendo eso? ¿Mis lentes me hablan de eso? ¿O mis lentes me están hablando solo de pasado? ¿De miedo? ¿De mi angustia? ¿De lo que no puedo? Yo sé que los tiempos son difíciles yo no estoy ignorando que a veces a todos nos cuesta nuestro día a día pero sí estoy diciendo que Dios hoy nos desafía a que nosotros no nos movamos por lo que vemos por lo que podemos describir sino que nos movamos por fe que nos movamos por eso que todavía no vemos porque Dios tiene preparado más para nosotros y lo que Dios ha preparado para tu vida y para la mía ni siquiera ha pasado por nuestra mente todavía así que atrevámonos a precisar qué lentes llevamos en este momento a ser conscientes de eso porque ese es un paso muy importante en nuestra vida es tomar conciencia de qué lentes estoy llevando y si los lentes no me están llevando a crear y a diseñar un destino diferente para mí un destino de bendición y de esperanza yo les invito a que nos saquemos esos lentes que realmente nos pongamos los lentes de la fe tal vez digamos pero qué difícil Fabi parece fácil puesto en una frase pero qué difícil ponerme en este momento lentes de esperanza de ver lo que Dios puede hacer en mi vida más allá de lo que yo puedo entender pero sabes que entendí también es que es una decisión todo cambio comienza con una decisión y lo que yo te propongo ahora es que sea una decisión me saco los lentes del pesimismo de la negatividad del miedo de la angustia y me pongo los lentes de la fe porque quiero ver qué es eso que vos tenés más para mi vida esa es la propuesta que tengo para que empecemos y quería contarles una historia que es absolutamente real iberica en una isla del pacífico sur un puntito de 7.7 kilómetros cuadrados una isla que está solamente a 3 metros sobre el nivel del mar en el año 1755 esta isla llamada Pingelat sufre uno de los tifones más duros más grandes que vivió o que pasó por esa región este tifón arrasó al 90% de la población de esa isla el 10% restante solamente 22 personas tuvieron que aprender a vivir solamente de la pesca hasta que con el tiempo la vegetación creciera de nuevo y ellos pudieran tener otros recursos pero después de ese tifón hubo algo muy peculiar entre los habitantes de este lugar y es que en una proporción muy grande comenzaron a ver nacimientos personas que nacieron con un problema no podían distinguir los colores ellos no podían ver diferenciar más que el blanco el negro por supuesto se hicieron muchos estudios ustedes saben yo estuve mirando un poco investigando esto que se llama lo anoté acá acromatopsia así se llama esta disfunción a nivel cerebral y de nuestra vista y es la incapacidad para ver los colores se da en el mundo digamos normal estadísticamente hay una normalidad que se produzca esto una vez cada 30.000 personas en ese lugar una de cada 10 personas nacen con este problema con esta peculiaridad ahora la ironía de esta de esta isla es que tiene los colores más hermosos que nos podamos imaginar los atardeceres más bellos los amaneceres más extraordinarios llenos de colores colores que no se ven en otro lugar y sin embargo sus habitantes tienen que usar unos lentes especiales porque nosotros tenemos unos conitos ahí en el cerebro son 7 millones de conos que nos permiten ver 10 millones de colores imagínense ellos carecen de estos conos entonces son tan sensibles a la luz que tienen que usar unos lentes que no les permiten ver la luz ni esos colores y yo pensaba qué tristeza haciendo un un paralelo con nuestra vida muchas veces nosotros tenemos ante nuestros ojos una vida extraordinaria pensada por Dios un diseño un diseño que como dice el Salmo 139 nosotros somos su obra asombrosa cada vez que él te mira él no te ve en blanco y negro él te ve con 300 millones y más de colores hay una parte de él que se refleja a través tuyo y sin embargo nosotros muchas veces tenemos esa incapacidad del alma del corazón del espíritu de ver ese reflejo de él en nosotros nos vemos tan limitados por eso cada vez que nosotros queremos realmente ver quiénes somos vayamos a la fuente vayamos al que tiene las indicaciones correctas acerca de quiénes somos vayamos al que nos creó ¿saben qué? cada vez que yo tengo dudas acerca de quién soy cada vez que mi identidad se pone en juego muchas veces yo he ido a personas tratando de buscar que me definan o que digan quién soy qué cosas buenas tengo y lo que me he dado cuenta chicos es que he ido a buscar esa definición a una persona que está tan fragmentada con tanto dolor o con tanto anteojo como yo por eso cuando vayamos a buscar nuestra identidad nuestra mirada clara vayamos a Dios porque el que tiene la mirada clara de quiénes somos es Dios Él nos creó Él nos sabe de identidad ¿les parece? es una buena propuesta yo creo ir a la fuente ir al que sabe cuando algo está mal en algún artefacto doméstico nosotros ¿dónde vamos? íbamos al que sabe bueno imagínense nosotros seres con una vida espiritual seres que somos espirituales viviendo una experiencia terrenal imagínense si no vamos a ir al que nos creó preguntémosle al Señor realmente quién soy Señor ¿qué propósito tenés para mi vida? ¿cuál es el diseño que vos pensaste cuando me creaste? y ¿saben lo que vamos a encontrar? una visión sin límite porque eso es lo más hermoso de Dios es que nosotros muchas veces lo queremos poner a Él en una cajita y Dios nos excede tanto porque dice Isaías que mucho más alto que nuestros pensamientos son los suyos y sus caminos más altos que los nuestros respiro para mostrarles la siguiente imagen la siguiente diapositiva ¿la ven ahí? ¿sí? ¿está bien? muy bien la próxima diapositiva dice la vista es la función de los ojos la visión es una función del corazón y está basado en una palabra que está en el Evangelio de Lucas capítulo 11 y dice tus ojos son la lámpara de tu cuerpo si tu visión es clara todo tu ser disfrutará de la luz pero si está nublada todo tu ser estará en la oscuridad yo creo que todos nosotros queremos luz para nuestro hoy y para nuestro mañana parte de lo que vamos a hacer si Dios lo permite en estas charlas que tengamos mes a mes es poder diseñar un proyecto de vida bajo la mirada de Dios un un proyecto de propósito porque ¿saben qué es lo que me apasiona el corazón a mí? es que nosotros sepamos podamos saber podamos podamos discernir para qué estamos aquí en la tierra para qué Dios nos tiene en este 2019 ¿por qué no estamos en el cielo ya? Dios no crea absolutamente nada sin sentido hasta un insecto tiene un motivo un propósito en este mundo ¿cómo pensás que vos? un reflejo de su gloria una parte de su luz un aspecto de esos millones de colores que él ha creado no va a tener propósito para algo Dios nos ha dejado en este tiempo acá y es para transformar nuestro mundo primero y también ser canales de transformación así es que yo les propongo que vayamos juntos trabajando en este tiempo en esto ahora fíjense que la frase dice que la vista es la función de los ojos y volvemos a lo que decía Katherine y es que muchas veces nosotros podemos definir nuestra realidad podemos ser observadores de nuestra realidad solamente con nuestra vista pero la visión es una función del corazón y quiero hacer un punto acá porque nosotros creo que todos queremos tener visión visión de propósito visión de vida queremos tener una visión de esperanza de fe ¿quién no quiere tenerlo? pero fíjense que es una función del corazón y Proverbios 4 dice también sobre toda cosa guardada guardar tu corazón porque ese determina el rumbo de tu vida así que vamos a hacer una mirada a nuestro corazón porque parece según Dios que todo empieza ahí y muchas veces nosotros vemos las cosas con esta mirada nublada con estos anteojos que nos ponemos porque el pasado no nos deja o porque nosotros no dejamos al pasado y no soltamos rencores y no hemos perdonado y lo sabemos aunque muchas veces lo hemos dicho así para afuera pero nuestro corazón está ahí atado a cosas que nos tienen arraigados a un pasado que no tiene nada más que decirnos que lo que ya nos dijo hasta ahora por eso lo que Dios quiere hacer en nosotros el proceso de renovación de Dios es que nosotros podamos recibir su visión su mirada sobre nuestra vida y ¿saben lo que eso hace? clarifica nuestra mirada es como un canal porque de eso se trata el corazón vos pensás que el corazón es como un manantial ¿sí? ¿viste? nosotros acá en Mendoza estamos rodeados de montañas y cuando vamos por allí en la montaña que vemos vemos un manantial que desciende de agua clara que se mueve que tiene sonido que tiene una canción que tiene agua cristalina que pasa sobre las piedras que nada lo detiene que tiene un comienzo que tiene un destino bueno el corazón y el mío es un manantial de Dios pero a veces esta visión esta mirada está contaminada por eso les dice por favor revisen la fuente vamos al corazón tal vez haya contaminación ahí y cuando hay contaminación ahí entonces mi visión se ve nublada ¿saben qué Pablo dice allí en 1 Corintios 13 después de hacer esta exposición extraordinaria acerca de lo que es el amor es algo que a mí me llena el alma leer este capítulo yo les invito que vuelvan y lo lean con nuevos ojos y él en uno de los párrafos finales él dice nosotros vemos ahora todo como con una niebla me encanta esta expresión porque en otra versión dice como detrás de un espejo hay cosas que hoy están nubladas por supuesto ninguno de nosotros ha logrado esa claridad absoluta y perfecta pero hay cosas que nosotros somos conscientes que está obstaculizando la visión el fluir en nuestro corazón querés que te dé el nombre de alguna por ejemplo cuando nosotros tenemos resentimientos que nos soltamos cuando nosotros nos hemos perdonado cuando nosotros estamos llenos de miedo que nos detienen y nos estancan cuando nosotros vivimos ansiosos intentando controlar todo porque nos alejamos de la confianza que está puesta en un Dios que tiene control real de todas las cosas cuando nosotros nos preocupamos por un mañana que no está en nuestras manos y Dios nos dice hey pero chicos miren las flores miren los pájaros ninguno hace nada y sin embargo yo los cuido yo tengo cuidado de ellos yo los protejo cuando nos alejamos de la verdad de Dios para nosotros cuando nos alejamos de la mirada de Dios para nosotros entonces revisemos cómo está ese manantial ese fluir que es nuestra relación con Dios y cuando revisamos eso si vemos algo que está mal ¿saben lo que tenemos que hacer? es dejar a un lado esta cuestión de control y de soberbia y de decir para que yo puedo con todo sola o solo esta cuestión de autosuficiencia que tenemos como seres humanos allí desde el inicio de la creación hasta hoy creer que nosotros podemos ser nuestro propio Dios porque este fue ¿se acuerdan del problema de Eva? allí está el enemigo tentando su corazón y diciendo hey ¿no te diste cuenta que vos vas a poder ser igual que Dios? ese es nuestro problema ahí es donde tropezamos donde la humanidad tropieza es donde nosotros queremos tomar el lugar de Dios en nuestra vida hay una sola persona que puede tomar el control hoy y puede calmar nuestra ansiedad y puede darnos una paz que hace fluir nuestro corazón una paz que va más allá de lo que nosotros podemos entender es Dios y es que Él tome el control en este momento de nuestro corazón saquemos entonces cosas que contaminan nuestro corazón nuestra vida vamos a pasar a la próxima imagen a la próxima diapositiva y yo quería comentarles un poco aquí ya entrando específicamente la parte más técnica de esto que nosotros tenemos como mirada acerca de Dios de nosotros y de los demás y hablarles de seis estadios de seis niveles donde nosotros nos podemos mover y manejar nuestros conflictos esos conflictos que muchas veces estancan ese fluir de la mirada de Dios en nuestra vida que nos clarifica la mirada y que hace que podamos saber que nuestro futuro está el amor la fe y la esperanza van a permanecer los tres pero el más importante es el amor y entonces tenemos un primer nivel en el que nos movemos después de esta diapositiva tal vez podamos abrir Claudio no sé si te parece algunas preguntas algún comentario algo que que los chicos quieran hacer y voy a tomar un minuto para leer algún comentario o alguna pregunta que ustedes quieran hacer después de explicar brevemente estos cinco niveles neurológicos ¿por qué se llaman así? porque es la manera de explicar distintos puntos críticos que nosotros tenemos o de estancamiento por decirlo de alguna manera fácil en la resolución de los conflictos que tenemos todos los días el primero el primer nivel tiene que ver con el entorno con el espacio con el tiempo es donde nosotros es el más básico por supuesto que es raro que tengamos problemas en este en este nivel es poder determinar dónde estamos y en qué momento de nuestra vida estamos si yo les preguntara dónde estás ustedes me podrían decir bueno yo estoy en una habitación yo estoy acá con Gastón mi soporte técnico mi hijo que es un genio vos me podrías decir Silvana podría decir yo estoy en mi habitación esto es lo básico es que vos puedes decir dónde estás y en qué momento estás aquí ya es de noche son las 22.33 de la noche entonces es poder determinar dónde y el tiempo en que estamos ¿ok? eso es lo más básico si vos ya no podés decir eso bueno estamos ante una crisis o ante un problema que está para ser resuelto un desafío que está para ser resuelto el segundo nivel tiene que ver con nuestros comportamientos y acciones y es decir podemos determinar qué actividad estamos realizando qué estás haciendo de tu vida hoy cuál es la actividad que vos tenés en tu día a día qué estás haciendo hoy para resolver ese conflicto que estás teniendo de la mirada de Dios hacia vos tiene que ver con la espiritualidad tal vez con vos mismo tiene que ver con esta cuestión de muchas veces no aceptar lo que somos lo que estamos viviendo pero qué estás haciendo vos para resolver eso estás haciendo algo no lo estás haciendo podés contarme a mí o podés contarle a un amigo qué es lo que en qué estás activando para resolver ese conflicto que tiene que ver con tu comportamiento y acción el tercer nivel tiene que ver con nuestras capacidades y estrategias es el cómo hoy está condicionando tu conducta ese pasar al siguiente nivel cuál es el condicionante que tenés cuál es tu miedo cuál es esa angustia que te tiene detenida cuál es tu estancamiento lo podés determinar se dan cuenta que son preguntas que muchas veces nosotros sabemos que están como conflicto pero nos cuesta contestarlas y resolverlas entonces si vos me podés decir a ver qué está condicionando hoy que des ese salto de fe que tu mirada sea la mirada que Dios tiene que Dios tiene que tengas acerca de vos y de tu futuro es tu miedo es tu angustia es tu ansiedad si es el ente lo sacamos y ponemos el que Dios quiere que tengamos el cuarto nivel tiene que ver con los valores y creencias y esto ya va más profundo porque tiene que ver con nuestra motivación con lo que nos mueve cada día por qué estás haciendo lo que estás haciendo es por el que dirán es para que vean mira qué genia que soy para que me den la palmadita en la espalda para tener aprobación porque quiero que todos me quieran entonces yo soy la que siempre dice que sí o soy el que siempre dice que sí no puedo decir no me cuesta poner límites cuál es tu motivación por qué haces y estás decidiendo lo que estás decidiendo en este momento de tu vida por qué te has quedado con ese conflicto en la mano cuando Dios quiere que lo resuelvas que lo sueltes para bendición para que prosperes para que seas una persona de conquista hoy el quinto nivel tiene que ver con la identidad yo creo que es uno de los más difíciles parece fácil pero es uno de los más difíciles a los que podemos acceder y es poder responder quién sos en este mundo pero no me digas como he escuchado también en charlas que ustedes han tenido de coaching no se trata de definir lo que hacemos no se trata de definir nuestro rol se trata de decir de poder definir quién está siendo en este mundo hoy cuál es esa asignación que Dios te dio que va a ser usada para transformar tu pequeño mundo y el mundo donde te toque mover y el último es yo creo el motivo por el que estamos acá juntos reunidos en esta conversación es el de la trascendencia es el de la espiritualidad y es el de saber para quién para quién estoy haciendo todo lo que estoy haciendo quién es el principio y fin de mi historia quién es el que realmente es el gran narrador de mi historia porque sabes que cuando nosotros entendemos para quién cuando nosotros entendemos dónde empieza y dónde termina y que somos seres eternos y que nuestra historia está siendo escrita por el gran narrador entendemos que estamos aquí para trascender no es solamente nuestro ombligo lo que a mí me importa que el mundo gire alrededor mío es entender que yo estoy aquí por alguien que me pensó desde la eternidad y que ha diseñado mi vida hasta la eternidad esos son los niveles a los que nosotros deberíamos aspirar llegar al último al de la espiritualidad en general la gente está comprobado que se mueve en los primeros tres niveles el 90% yo diría hasta miren si ustedes son buenos observadores de su propia vida y de la vida de otros van a ver que se mueven mucho en los primeros tres niveles el desafío de Dios es que vamos por más Él tiene más para nuestra vida tiene más para nosotros ¿algunas preguntas? a ver sí aquí aquí presente a ver estaba viendo pide Claudia por favor me amplía ese punto dos y tres por favor sí comportamiento y acciones como nosotros o sea cuando definimos niveles neurológicos estamos hablando de algún punto de conflicto que a mí no me permite acceder o ir al próximo nivel hablando de niveles Claudia se entiende por uno dos tres cuatro cinco seis ¿sí? es como es como que vos vas del básico que es entorno al máximo que es espiritualidad entonces en el punto dos habla de las acciones que vos realizas cada día es un análisis es como si yo te pidiera hoy te dijera Claudia contame qué haces desde que te levantas hasta que te acostas y entonces ¿qué podés ver vos? ¿qué actividades estás haciendo para resolver tu conflicto? supongamos que tu conflicto sea mira yo quisiera tener un trabajo mejor entonces yo te preguntaría bueno primero te diría contame qué haces en tu día tal vez si vos como buena observadora ves tu diario vas a notar que no estás haciendo mucha actividad para que cambie ese nivel de conflicto a un estadio o a un nivel de resolución a un nivel mejor a un nivel de libertad que ya no sea un problema sino que vayas en camino a la solución podés evaluar y podés ver qué cosas tenés que resolver y cambiar tal vez de tu rutina diaria de las actividades que realizar y después del tres lo que te voy a preguntar muy bien y por qué por qué tu diario no tiene ninguna actividad a favor del cambio que querés se comprende qué está condicionando hoy que vos no accedas a ese cambio porque vos sabés y yo sé que el primer factor de cambio empieza en mí en mi decisión yo puedo saber que tal vez lo que a mí me haga tener un diario estancado y no ir a una actividad que me resuelva este problema del trabajo o sea sentir que yo voy a fracasar otra vez como he fracasado esta vez entonces esos son los condicionamientos para la acción muy bien Francis dice gracias Dios por ayudarme a descubrir mi propósito él estaba comentando Alejandro dice desde mi punto de vista al tener una buena relación con Dios no tenemos miedo de entrar en lo desconocido porque tenemos la plena seguridad de que él es quien guía nuestros pasos bárbaro de acuerdo y una pregunta que dice Julio ya después con esto ya después continuamos Julio está preguntando todo tiene que ver con el carácter estamos teniendo el carácter de Dios pregunta y vemos como Dios Julio hace esas esas tres preguntas te repito si está bien está bien Claudio yo la primera pregunta de Julio es si todo tiene que ver con el carácter y si nuestro carácter tiene que ver con el carácter de Dios si nosotros pensamos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios nosotros podemos aspirar no a llegar al nivel perfecto del carácter de Dios que nosotros sabemos que el carácter de Dios tiene que ver con sus atributos porque él es amor porque él es santidad porque él es perfecta paz porque él es fidelidad absoluta ahora yo puedo aspirar a llegar a eso en un proceso porque como dice Pablo en el pasaje que yo le decía en primera conmisión él dice y hasta que lleguemos a la gloria hasta que lleguemos a mirarlo a él cara a cara nosotros vamos a estar en este proceso de ver las cosas así como por una neblina pero eso no condiciona que nosotros no queramos tener este proceso de crecimiento ¿por qué? porque también la Biblia dice que nosotros vamos de poder en poder de gloria en gloria de victoria en victoria que la vida de alguien que está cerca de Dios es como el alba como el día desde que amanece hasta que el día es perfecto entonces vamos en ese proceso de crecimiento sí creo que debemos aspirar a tener cada vez más fuerte en nuestra vida o más desarrollado si quieren poner esa palabra el carácter de Dios y la última era ¿cuál era? y vemos como Dios pregunta no absolutamente vuelvo a lo mismo vemos como por espejo dice Pablo pero un día cuando lleguemos Dios nos va a decir quiénes somos realmente como él nos pensó ahora tenemos esta experiencia humana en la que nosotros vemos todo nublado pero yo creo que un día Dios nos va a revelar quiénes somos cómo nos soñó realmente mientras tanto avanzamos en el viaje con fe no deteniéndonos sino sabiendo que vamos creciendo recuerden que Romanos capítulo 8 cuando Dios define qué es la madurez él dice hasta que todos lleguemos a ser a la medida de un varón perfecto a la medida del Señor Jesucristo ese es el proceso de madurez voy a llegar a ser como el Señor Jesucristo no lo creo realmente porque él es perfección ahora yo aspiro aparecerme y tener su carácter en el proceso bueno vamos a la siguiente imagen no sé cómo estamos de tiempo Claudio estamos bien estamos bien queremos escucharte es lo único que queremos entonces yo he pensado que siempre vamos a tener si a ustedes les parece están de acuerdo en nuestras conversaciones algo de acción porque miren yo he descubierto algo tanto de hablar con muchas pero muchas mujeres y me ha tocado ir por muchos lugares de la Argentina y y en este trabajo que yo hago también como como entrenadora de vida he descubierto que todos anhelamos el cambio que todos queremos más que todos queremos que nuestra mirada se clarifique que todos queremos tener un sentido de propósito y de visión en nuestra vida ahora cuando llega el momento de laburar de ponernos a trabajar en nosotros mismos es como que nos autoboycoteamos y no nos podemos hacer lo que tenemos que hacer ustedes saben que nuestra vida es y está comprobado porque eso hasta los neurocientíficos hoy se dicen esto a nivel cerebral nosotros tenemos una capacidad que está determinada por nuestra habilidad por esa capacidad y esa inteligencia con la que nacemos y vamos desarrollando pero el gran porcentaje es la pila que le ponemos el trabajo que le ponemos el esfuerzo la determinación cuando vos veas a alguien y te diga mira esto fue tocado por una varita mágica no es diseño de Dios la Biblia nos enseña un diseño que tiene proceso propósito trabajo y decisión por eso hoy Dios nos invita yo creo a que nosotros nos pongamos las pilas él está golpeando la puerta del corazón miren si sería mágico que él abriera la puerta del corazón de un golpe y entonces o no de un golpe digo abriera porque él puede abrirla mágicamente digamos si quiere y entonces entrara y entonces de repente transformara nuestra mirada y nosotros fuéramos personas ya casi perfectas o perfectas sería fácil ¿no? todos queremos todos queremos ese proceso fácil pero Dios dice no el proceso es diferente yo me acerco yo toco la puerta del corazón y alguien del otro lado tiene que abrirla tiene que sentarse y tiene que tener una conversación conmigo el proceso es totalmente diferente al que nosotros quisiéramos entonces hay algo que nosotros tenemos que hacer hoy es decidirnos abrir esta puerta del corazón esta puerta de la mirada de un corazón que recibe la luz de Dios y dice si yo la quiero para mi vida yo quiero que inunda este proceso la luz de Dios y pasar tiempo con Dios y escuchar cuál es su diseño para mi vida entonces yo les propongo que nos pongamos a trabajar y para la próxima vez que nos juntemos o en el proceso como ustedes lo vean en este mes que vamos a tener que no vamos a estar juntos podemos resumir en un párrafo lo que nosotros creemos hasta hoy que es nuestro propósito de vida tiene que ser un párrafo chicos no puede ser que contemos la historia de la vida eso lo dejamos para el libro que vas a escribir acerca de tu vida porque tu vida es una historia que merece ser escrita entonces resumir en un párrafo tu propósito de vida cuál crees vos que es tu propósito de vida y por ahí si estás medio perdido yo quise ayudarte de alguna manera con la segunda pregunta que es como una una pregunta clarificadora de la primera y dice si alguien quisiera pasar tiempo con vos escuchándote sobre qué tema le hablarías con pasión si yo te dijera mirá nos vamos a juntar y vamos a tomar un café porque quiero escucharte quiero escuchar qué enciende tu corazón quiero escuchar por qué te levantarías en la mañana y harías eso sin que recibieras tal vez dinero o cambio cuál sería el tema sobre qué te gustaría hablar y no te pongas límites cuál sería tu pasión cuál sería tu tema porque mucho del propósito de nuestra vida va a tener que ver con eso yo siempre digo que cuando descubrimos el propósito para nuestra vida miren muchas veces no es una revelación sobrenatural que nos cayó a través de una nube del cielo tiene mucho que ver con cosas que anhelamos desde siempre con cosas que tal vez cuando éramos chicos nos hacían reír nos gustaban a la que le dedicábamos y en las cosas que creíamos pero la vida o las personas o nosotros mismos o nuestros miedos nos hicieron abandonar eso que encendía nuestro corazón no lo olvidemos porque Dios es el Dios que dice vamos a avivar el fuego ese es Dios Dios es el que viene y aviva el fuego de la pasión yo no sé qué cosa sopló sobre tu vida y qué ha hecho que apagues esa mirada de pasión de Dios sobre vos pero sabes qué dice Isaías Isaías dice que Dios nunca va a desechar ni aún al pábilo que humea tal vez hoy seas un pábilo una mechita de vela medio apagada allí porque las cosas han sido difíciles y duras pero Dios dice que Él no desecha ni siquiera al pábilo que humea así que vamos a encendernos porque Él ha puesto pasión en nuestro corazón y la tercera es que yo te quiero invitar a que amplíes la mirada amplíes tu mirada de Dios tu mirada de vos tu mirada sobre los demás hoy vamos a atrevernos a ampliar nuestra mirada es una invitación a enfocarte una invitación a cambiar un poco la perspectiva si hoy has estado diciendo esto es un bajón no sé para qué voy a escuchar una charla más si las cosas no cambian si siempre estoy estancada en el mismo lugar o estancado en el mismo lugar quiero invitarte a que cambies la mirada que la puedas potenciar ¿sabés cómo lo vas a hacer? es un ejercicio muy práctico quiero que vayas después que terminemos esta conversación y tomen una foto un cuadro una pintura que haya en tu casa y a la que hayas visto muchas veces quiero que te detengas que te detengas en ese lugar en esa pintura y hasta que no observes algo nuevo que nunca habías visto no te vayas de ahí siempre hay una pincelada un tono un color un espacio en blanco un punto que no observé anda y mira qué es lo que todavía no has visto muchas veces nosotros miramos sin ver ¿te pasó alguna vez que dijiste disculpame estaba mirando sin ver tal vez no saludaste a alguien estabas mirando pero no veías muchas veces pasamos nuestros días así mirando sin ver y Dios hoy nos invita a potenciar la mirada hay mucho para ver que enciende la llama de nuestra vida de nuestro corazón y vamos ya creo a la última imagen que tenemos y quiero dejarte esta frase de una autora que es extraordinaria para mí en muchos de los libros que ella ha escrito pero pero yo quería dejarte esta frase que que quiero que más que nos motive quiero que nos lleve a un tiempo de introspección de pregunta y de ir a nosotros mismos a nuestra mirada a que se renueve y que se clarifique y ella dice se solía imaginar una mariposa cada vez que escuchaba la palabra transformación pero la vida me ha dado una lección la transformación no es una mariposa es lo que te pasa antes de que puedas salir volando como ese bonito insecto ese acurrucarte en el capullo negro y luego abrirte hacia afuera es el trabajo que tenés por delante para encontrar sentido sentido a tu bendición a tus infortunios a tus deseos a tus dudas resacas y penas acciones estancamientos errores y éxitos para que puedas seguir adelante y convertirte en la persona en la que tenés que convertirte a partir de ahora y aquí en adelante chicos se trata de volver al capullito negro porque el que sos mariposa sos mariposa de Dios porque hay transformación de Dios en tu mirada en tu propósito en tu futuro ahora capaz que tenemos que acurrucarnos un poco abrir la puerta del corazón y tener una buena conversación con Dios esa charla que nos vuelva al hogar que nos vuelva junto a su corazón y podamos una vez más sentir los latidos que nos dicen yo estoy amado con un amor eterno nada lo va a cambiar prometo que no voy a dejarte ni abandonarte jamás vos sos mi creación asombrosa yo te amo sos mi tesoro y a pesar de que el viaje se ponga difícil te prometo que el bien que mi misericordia te acompañarán todos los días de tu vida un honor para mí acompañarlos hasta aquí ha sido extraordinario poder compartir esta conversación con ustedes gracias muchas muchas gracias tremendo Fabi muchísimas gracias a vos mirá esas palabras que están escribiendo allí muchas palabras de agradecimiento a Merin muchas gracias maravillosa gracias infinitas dicen eres hermosa bueno tenés algunas seguidoras ahí algunas fanáticas también bueno qué lindo ahí gracias gracias cuánto amor bueno me gustaría hay una ya ya quedó atrás en el chat algo que estuvieron preguntando inclusive también en el canal de YouTube que se estaba transmitiendo saludamos a todos los que están allá también y hay algo que estuvieron ahí preguntando más arriba ya vamos a ver también los mensajes que están poniendo que son muchos que varios le han estado diciendo que las declaraciones a ver si lo encuentro rápido te lo leo textual para ver creo que Milena era que escribía y decía aquí está a ver estaba bien cerquita donde lo estoy leyendo ahora a ver a ver acá está encuentro personas que opinan el coach ontológico por medio de la declaración le quita el lugar a la grandeza de Dios esto lo mencionaba cuando estaba hablando al principio del poder de Dios y demás y esto mencionaba Milena que es lo que se encuentra normalmente la declaración nosotros hablamos mucho respecto a las declaraciones y eso es lo que ella traía no sé si tendrías algo para responderle bueno yo por supuesto volvemos al tema de la mirada es la mirada de cada uno ahora yo voy a la palabra de Dios específicamente y yo encuentro que la Biblia está llena de declaraciones de declaraciones de fe por supuesto si la declaración está fundada en mi fe en Dios en lo que Él puede hacer en su poder que va más allá de lo que yo puedo entender en entender que desde Génesis para adelante Dios es un Dios creativo Él crea a través de la palabra y Él tiene hijos con su ADN nuestra palabra también es creativa el proverbio dice que hay poder de vida y de muerte en mi palabra entonces yo tengo que saber que yo estoy creando a través de lo que declaro porque declarar que es es también afirmar una cosa entonces si yo te digo yo estoy declarando que Dios es todopoderoso estoy haciendo una declaración de fe estoy afirmando que Dios es sobre todas las cosas y eso crea algo en mí crea fe crea visión crea ganas de seguir adelante por eso no me pondría a discutir con alguien que no cree en las declaraciones son decisiones por la palabra de Dios entiendo que las declaraciones son parte de lo que Él nos enseña porque Dios es un Dios que crea a través de lo que Él declara de lo que Él suelta como palabra así es mira mira esto Fabiana Jessica me quedé pensando dice con lágrimas en mis ojos ¿cuál es mi propósito? qué triste decir esto dice ese sentimiento parece que hay alguien acá que está sintiéndolo a la transformación del capullo antes de ser mariposa en algún momento ¿no? cuando creo que somos mariposas en diferentes etapas de nuestra vida no es simplemente una sola vez sino que en diferentes partes y ahí le estaban comentando también a Jessica le has tocado entre las cosas que has estado compartiendo justamente has tocado algo en el cual ya está generando esta transformación en nosotros ¿no? Viviana dice bellísimo mensaje Dios me fortalece y este coach me ayuda a ratificar que estoy en transformación gracias y Dios te bendiga Fabiana esto dice Viviana gracias bien última consulta ya estamos a un minuto no más bueno bendiciones y gracias y gracias muchos 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 mensajes agradeciendo que Dios te proteja ahora vamos a ver los últimos mensajes y ya vamos a ir finalizando mientras les quiero decir les quiero comentar allí también estaban preguntando en el canal de YouTube cómo hacían para seguir viendo estas clases yo quiero saludarlos a los que son invitados a los que han traído a alguien les ha compartido este link y demás hay formas de que puedan seguir viendo estas clases si bien tenemos algunas de que las compartimos con todos como esta en esta oportunidad para que conozcan a Fabiana y conozcan una de nuestras profundizaciones en la universidad hay muchas formaciones más hay muchas formaciones más entonces aquellos que están invitados y quieran seguir recibiendo esto también si se ponen en contacto con la persona que les invitó les van a poder dar una beca estudiantil que con solamente lo que es el valor de la inscripción y los gastos administrativos van a poder estudiar todo el año todo la carrera de coaching ontológico mentoring y van a poder elegir esta formación más tres formaciones más aparte entonces vale la pena aprovecharlo vale la pena aprovecharlo aprovechar a alguien que lo haya invitado para que puedan seguir recibiendo de esto también no solamente de lo que trae Fabiana aquí sino que todas las otras que ustedes quieran ir eligiendo pregúntenles cuál es la beca que está disponible pídanle la beca a aquellas personas que los invitó y van a poder seguir gozando de más de esto también a ver hagan esto dice Jen hagan esto más seguido está diciendo ya te están invitando más así que ahora estamos ansiosos para la próxima aula increíblemente poderosa dice Silvana gracias Fabi Dios bendiga siempre tu andar junto a tu familia abrazos bien apretadito fuerte te quiero gracias si por favor todos lo necesitamos dice bueno Fabi unas últimas palabras para saludar para cerrar esa grabación lo que quieras decirle compartir con las personas y regalarnos estos últimos minutos las palabras de tu corazón bueno la verdad es que ya ven que soy súper como que me emociono tan fácil pero yo solamente gracias gracias a Dios por por permitirme esto tocar el corazón el alma de alguien para mí es es terreno sagrado así es que agradecerles esto esta oportunidad decirles que que nunca dejen de creer en Dios si creen en Dios necesariamente tenemos que creer en nosotros que somos su diseño saben les dejo esto primer mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu fuerza con toda tu alma amarás a tu prójimo como a ti este es el segundo y entonces este es el orden cuando se nos desordena el corazón y cuando nosotros invertimos los lugares nos damos cuenta que entramos en un proceso de confusión reordenemos chicos lo primero es Dios amémoslo a Él sepamos que la luz la claridad viene de Él nosotros somos receptores de esa luz y entonces podemos dar entregar eso que Él nos ha dado a nosotros cuando logramos este orden entonces entramos en un tiempo de bendición de prosperidad y de conquista es lo que les deseo a ustedes a mí a cada una de las personas que tienen un corazón sensible para Dios Dios los bendiga enormemente y los haga mil veces más de lo que ahora son y los bendiga como les ha prometido hasta pronto gracias Fabi te queremos mucho gracias igual muchas gracias